Los mayores de 70 años van a tener un horario especial de votación con prioridad de acceso. Exactamente, está previsto en la justicia electoral, han previsto una franja horaria entre las 10.30 de la mañana y 12.30 que todo aquel que presente una comorbilidad o tenga algún estado de vulnerabilidad, significa mayores de 70, mujeres embarazadas, quien requiere asistencia, quien tenga algún certificado de jucaí o algún certificado médico, o sea que presente una enfermedad que no puede hacer fila en la cola, lo avisa al delegado entonces a medida que se van desocupando los turnos pasa con prioridad. Bien, va a estar al delegado que está en la puerta, el acompañante sanitario. El agente sanitizador va a ser un militar. Exactamente. Alguien de las Fuerzas Armadas, alguien del Ejército. De las Fuerzas Armadas, puede ser Ejército, Gendarmería. Sí, lo que le toque a cada ciudad, digamos, a veces viene Ejército o viene Ejército. Y de la puerta del establecimiento, hacia afuera está la Policía de la Provincia de Jucaí. Bien, entonces, persona mayor de 70 años, pongamos ejemplo, digamos, o que tenga certificado de jucaí, va, le muestra el certificado... Y va a tener prioridad en la fila. Y va a tener prioridad, él mismo lo va a hacer ingresar primero. Exactamente. El militar, el agente sanitizante. Bueno. Bueno.